Hemos comprado los bloques que queremos levantar acá la pared, estamos poniendo el piso en el tanque chico y bueno, tenemos varios proyectos con el subsidio, todo lo que nos alcance lo vamos a invertir. ¿En este espacio específicamente para qué lo utilizan? El tanque chico lo utilizamos más bien para las tareas manuales, tenemos bordado mexicano, guitarra, bombo y arte para niños también, para chiquitos de 6 y 11 años. ¿Era uno de los que les faltaba el piso entonces? Sí, faltaba el piso, el año pasado uno de los integrantes de la comisión lo pintó, así que ahora ponemos piso y después pintaremos nuevamente. Muy bien, y se viene ahora una feria americana. Tenemos un paseo de compras para el sábado 13 de abril, este próximo sábado, así que invitamos a todos, a los que quieran concurrir para vender algo, bueno, invitamos a la gente porque hay muchísimas cosas. Tenemos artesanía, ropa, bichu, no comidas no, en realidad repostería, así que es bien surtidita. También hay unos perfumes, ¿no? Sí, hay una señorita que hace unas cosas preciosas, ella arma los aromas. Bien, y se van sumando siempre los artesanos, ¿no? Sí, siempre se suma gente, sí. En realidad cada vez se va sumando más, que eso es muy importante, viste, que la gente del barrio conozca esto de la feria, conozca el centro, hay mucha gente que no conoce y tampoco sabe de las actividades. Bien, y recordemos dónde está ubicado y en qué horario va a ser. Lisandra de la Torre y Champaqui, el sábado 13 de abril a partir de las 11 horas. Todos los vecinos invitados. Todos los vecinos invitados. Todos los vecinos invitados.